Cuando yo me enamoré, pensé que el mundo era mío y que el canal no hacía frío, tú eras amor de verdad Las horas eran segundos y los minutos eternos si no estabas tú conmigo ¿Cómo olvidar los detalles? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Si aún navegan en mi mente todos los bellos recuerdos del amor que tú me diste Pero el que no está hasta aquí, siento en el mundo un gran vacío Siento que la flor y el río han perdido su estrenol Si pudiera yo volar y abrir las portas del cielo Para poderte traer, porque no encuentro consuelo Qué tristeza da el amor, qué tristeza da la vida Qué tristeza me dejaste una profunda herida ¿Cómo olvidar los detalles? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Si aún navegan en mi mente todos los bellos recuerdos El amor que tú me diste Pero el que no está hasta aquí, siento en el mundo un gran vacío Siento que la flor y el río han perdido su estrenol Si pudiera yo volar y abrir las portas del cielo Para poderte traer, porque no encuentro consuelo Qué tristeza da el amor, qué tristeza da la vida Qué tristeza me dejaste una profunda herida Qué tristeza de la flor y el río han perdido su estrenol